Espero que esté muy 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 bien. Hoy es nuestra última semana de estudio porque la otra semana son vacaciones de Semana Santa. Ya mero vacaciones, huele a vacaciones. Yo sé que usted tiene ganas de irse de vacaciones, pero si no trabajamos esta semana yo le dejo tarea. Y se va a ir a la playa y va a estar en la playa con el libro de mate así. ¿Quiere tarea? No, no quieren. Luis Javier dice que sí. Jorge Rodrigo también dice que sí. De venda ahí. Ellos quieren tarea. Vean, trabajemos muy pilas, trabajemos lo más que podamos, esfuerzo, corazón y sudor para que no llevemos tarea en Semana Santa. Porque Matías dice que sí quiere tarea. No, dice Matías, yo no quiero tarea, mis. Luis, pues estoy viendo que Luis Santos quiere hacerse todo el libro. ¿Verdad, Luis? Gabriel también. ¿Gadiel está diciendo que sí? Bien, mis amores, empecemos. Vamos en busca de libro. Solo Mat no me dice que sí. Bien, en busca de libro. Libro de mate. Y nos vamos a ir a la página cuarenta y dos. Un cuatro y un dos. Cuarenta y dos. Cuatro y dos. Cuarenta y dos. ¿Sí? Donde dice adición regrupando unidades. Página cuarenta y dos. ¿Sí? Yo creo que usted se recuerda que el año pasado vimos las sumas. Cuando no me cabe aquí, lo subo para el otro lado. ¿Se recuerdan? Que cuando hago una suma y me salen dos numeritos, y si recuerdas que es un número por cuadrito y no te cabe, llevas uno. ¿Sí? Bien, si no te recuerdas, hoy lo vamos a repasar, ¿sí? No te preocupes. Vamos a tener nuestra memoria de elefante y lo vamos a recordar. Bien, voy a volver a repetir. Te necesito a ti con tu libro en la página cuarenta y dos. Un cuatro y un dos. Te voy a compartir mi pantalla con la página para que puedas ver. Bien, mis amores lindos. Vamos a ir al ejercicio setenta y siete. Ejercicio setenta y siete. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer en esta página? Permíteme, mi amor. Te voy a señalar con una flechita verde el ejercicio que vamos a hacer. ¿Sí? Página setenta y siete. Dice, resuelve las sumas reagrupando unidades. Yo voy a hacer dos sumas como ejemplo para que las demás las vayas haciendo tú. Bien, voy a hacer la primera suma. La primerita. Presta atención para que puedas recordarte de qué trataba este tema. Bien, vamos a leer la primera suma. Dice, trescientos veinticinco más quinientos treinta y seis. Vamos a empezar a sumar desde las unidades. O sea, desde atrás. Cinco más seis. Cinco. Uno, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Pero, mi amor, tú no puedes escribir el once así. No. No cabe. Porque es un número y una letra por cuadrito. Como no te cabe, vas a escribir el uno del once y el otro uno lo subes. Le va a tocar irse arriba. Lo subes. Donde está la burbujita de arriba. ¿Ves? El once. Se desplazó. Y sumamos ahora la columna de la D. Dos más tres. Cinco. Y uno que llevo. Seis. Mi amor lindo, el número de arriba, el número que está en la burbujita, también lo tienes que sumar. También. Si no lo sumas, yo te coloco la operación mala. Porque es una unidad. O sea, pasa a la siguiente columna y la tienes que sumar. Que jamás se te vaya a olvidar sumarla. Así como nunca se te olvida colocarte ropa interior, colocarte calcetines, colocarte pantalón. Que nunca se te olvida sumar este número. O se te ha olvidado ponerte el pantalón. Pero que no. Bueno, entonces que tampoco se te olvide colocar ese número y sumarlo. Bien. Ahora pasa a la siguiente columna. Tres más cinco. Y da uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Escribo el ocho. Y mira. De resultado me dio ochocientos sesenta y uno. Está sencillo. Está fácil. Solo es cuestión que te recuerdes y que estés practicando. Porque mate se hace practicando. Para los chicos que no tienen libro, me van a copiar las operaciones que están ahí. Sin la burbujita. Porque te ha tomado más tiempo. ¿Sí? Y sin las letras de unidad de seno y centeno. ¿Por qué les pido sin burbujita? Porque puedes colocar burbuja o no puedes. Cualquiera de las dos está bueno. Bien. Creo que con una vez que se los haya explicado, me comprendieron. ¿Verdad? O desean que hagamos otra. Ustedes me indican. Yo sé que ustedes pueden. Son superpires. Bien. Permítanme. Vamos a revisar. Bien, mi amor lindo. Observa. Aquí ya hicimos las operaciones del setenta y siete. Revisa que te hayan quedado de esa manera. Y también hicimos la del setenta y ocho. Que va a encontrar las cifras perdidas. Esas cifras no tienen burbujita. Ahí le colocas la burbujita o el número arriba que lleva. Bien. Son las once siete. Mi amor lindo. Nos dio tiempo de hacer la página cuarenta y dos. Entonces, el día de mañana vamos a hacer la página cuarenta y tres. Hoy no me vas a enviar foto a Messenger. De nada. De nada. Hoy sí de nada. Hasta mañana que terminemos las dos páginas juntitas. Y no hay tarea, ¿sí? Mañana terminamos la página cuarenta y tres. Y ya mañana me envíen la foto de las dos páginas. ¿Ok? 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 ¡No! Gracias.